¿Qué pasó, compañeros? ¿Cómo están o qué? Bien. ¿Les hice así? ¿Qué va a hacer este? Durante el ensayo yo me sentí con mi coach nervioso, también porque le estaba cantando a Dios Favela. Tengo todo excepto a ti. La canción es una canción complicada, que lo hacen muy bien, sí es cierto, pero a veces por hacer las cosas tan técnicas nos olvidamos de lo que está aquí, lo que es sentir. Aquí viene otro problema. El problema es que ustedes mismos, o sea, ¿cómo van a pensar en su adentro? Es decir, tengo todo excepto a ti porque no han estado en esa situación, ¿verdad? Pero aquí es donde viene la magia, porque nosotros que somos jóvenes y no hemos vivido eso, yo tampoco, la verdad, nunca lo he vivido. Aquí es donde necesitamos convertir esa letra a algo que nosotros queremos. Yos en el ensayo nos dijo que esta canción es como para comprar alguna cosa, como diciendo, tengo todo excepto a ti, casa de soñar en mi vida. La verdad, yo me voy a inspirar a ser un buen cantante. ¡Muy bien! Hasta la pluma se emocionó. Esos consejos me ayudarán para ganar la batalla y yo me siento muy alegre porque yo quería pisar otra vez el escenario con más gente. Que les vaya muy bien, sigan ensayando. Yo voy a hablar con su vocal coach y vamos a seguir practicando y vamos a seguir dándole. Diviértanse mucho, muchachos. Sí, gracias. Vamos con una batalla del equipo Joss Favela. Que la batalla comience ahora. Se ve que no te voy. Se ve que no me vas, se ve que en realidad solo me quieres como un amigo más, como algo de siempre. Ya ves, me equivoqué, creí que era feliz. Pensaba que yo lo tenía todo. Tantos amigos, caprichos, amores locos. Tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Bella como el sol de abril Qué absurdo el día en que soñé Que eras para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Pero me faltas tú Tengo todo excepto a ti Y la verdad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas de tu olor No por tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Uh buh Uh buh Uh buh Uh buh Uh buh Uuuh ¿Cómo te quedó el ojo? Cuadradísimo, ¿eh? Qué gran trabajo de ustedes, de la vocal coach, tú y yo. Voy a ser totalmente honesta. Los tres tienen madera de cantante, obviamente, pero en la competencia yo estaría entre. No, está peor decir entre, ¿verdad? Entre y di los tres. Entre Oscar. Ajá. Entre Yetro. Ajá. Está bien, claro. Claro, esa es la ayuda que necesitaba yo, Favela. Perdón, no, va, está bien, está bien, está bien. Creo, 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 creo que me iría con Yetro. Gracias. Ok, gracias, Pati Cantú. María León. Yo creo que la rompieron esta noche muy cañón y me encantó. Tienes tres hermosos y talentosos niños que está bien cañón, sí está bien cañón. Pero, si yo fuera su coach, haría un grupo, como dice Pati Cantú. Y no dejaría ir a nadie. Pero bueno, ya, les felicito, me encantó. Ya tengo que hablar yo. Sí. Muchachos, de verdad que estoy orgulloso de lo que hicieron esta noche. Y para muestra de ello es la emoción con la que realmente los escuché y cómo concentré mi energía en percibirlos y en escuchar lo que habían aprendido y lo que han crecido. Hoy voy a tomar una decisión y esa decisión sí quisiera que supieran que influyen demasiados factores en mí. Tal vez porque yo pienso de más las cosas y hay gente que es más inmediata, ¿no? Yo sí pienso mucho las cosas para bien o para mal. Bueno, la verdad es que la persona que voy a elegir, sí tengo que decirlo que a lo mejor... Ah, qué difícil. Qué difícil, qué difícil. Sí tengo que decir que a lo mejor esta noche no fue su mejor actuación. Para mí y para que sigan mi equipo porque le veo oportunidad y futuro. Eres tú, Hugo. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ganaste! ¡Tú ganaste esta batalla! ¡Felicidades! ¡Muy bien! ¡Bien hecho! ¡Wow! ¡Bien! ¡Felicidades, Hugo! ¡Ganaste la batalla del equipo! ¡Jos Pavela, ve con tu coach! ¡Por favor, abrázalo! ¡Dile que yo soy Hugo! ¡Claro que sí! ¡Qué hermoso! Pero aquí hay una lección muy importante. La lección es que nos tenemos que esforzar más y la lección es que tú sabes que hubo cosas que esta noche a lo mejor no salieron como tú querías o como... Pero creo en lo que puedes llegar a ser porque yo te escuché en los ensayos, porque yo vi tu crecimiento y porque sé a dónde puedes llegar con tu voz. Y por eso tienes un lugar esta noche. ¿Un abrazo? ¡Ay, mi amor! ¡Qué bello! ¡Qué lindo esto! ¡Bello! ¡Éxito con Baponte! Los nervios hay que dejarlos afuera, hay que empezar a trabajar, hay que darle duro. ¡Felicidades, amigo! Oscar es un niño que quiere seguir luchando para demostrarle a su padre que todo ha valido la pena. Yetro heredó de su madre el talento de la música y ella se ha esforzado en guiarlo y darle las mejores herramientas. Coaches, ha llegado el momento de la salvación. ¡Ay, Dios! Tal vez pueda cambiar la vida de alguno de ellos y eso está en sus manos porque el tiempo de la salvación comienza ahora. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Yetro, Oscar, gracias por todas las alegrías, gracias por toda la sonrisa y por todo el talento que dejaron en el escenario de La Voz Kids. Nosotros continuamos con más. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!